Soy Javier Pérez, estoy encantadísimo de poder estar aquí compartiendo este rato con todos ustedes. Estoy viendo los saludos por el chat y estoy muy contento. Hay gente de Colombia, Ecuador, de México. Una de las cosas que no ha salido es que yo soy coordinador del programa La Tutoría Entre Iguales, el programa TI, justamente en México. Paso largas temporadas allí y es un país que me encanta, me encanta mucho. Estamos haciendo un buen trabajo también allí en esas tierras. Les saludo a todos, a todos los que van entrando. Estamos aquí. Voy a empezar a compartir la pantalla. Estaremos durante un rato. Mi idea es hablar durante una hora, una hora y algo más y dejar un tiempo para que podamos hacer preguntas y las consultas. Al final yo tengo planeada la presentación y ustedes son los que al final tienen que resolver las dudas que puedan. Yo les recomendaría, según vamos hablando, si tienen alguna duda, si les sale una cuestión, en ese momento mismo lo escriben en el chat. Y entonces el chat al final será el referente para poder contestar a todas las inquietudes que vayan saliendo. O sea, que no duden de utilizar el chat para poner ahí cualquier cosa que se les ocurra al momento. Desde mi posición no puedo ver las personas que hay, los participantes. Sé que hay personas conocidas, sé que hay personas valiosas. Me habló hace un rato Estiva Liz Tijero, que es una escritora de temas de acoso escolar y altas capacidades. Y seguro que hay personas también que conozco, pero no puedo ver los participantes. Así que les doy un saludo y la bienvenida a todos. Bien, vamos a empezar. Pues sí, el tema de hoy es un tema de violencia y acoso escolar. Es un tema, es un reto. Es un reto que tiene planteada la escuela actual y es un reto mundial. El problema de la acoso escolar es un problema global, está en todos los sitios. Pero tiene muchas cosas en común. Podemos encontrar repuestas globales, podemos tener soluciones. Es rara, rara la semana en la que no tenemos alguna noticia triste, apuñalamientos, suicidios, palizas, ciberviolencia. Cada semana tenemos niños, testimonios de niños que sufren de una manera especialmente intensa que se vuelve noticia. Mal asunto, ¿no? Cuando esperamos que es un tema que sale tanto en los medios. Tenemos que dar una respuesta. Obligatoriamente. Ningún niño tiene que ir a sufrir al colegio. Es un reto que tiene planteada la escuela de hace tiempo y evidentemente también esos retos conllevan forzosamente oportunidades. Todo lo que podamos hacer es una oportunidad para poder solucionar el tema del acoso escolar. Yo me dedico a esto de hace tiempo, al tema del acoso escolar y se me ha ocurrido, ¿no? Cuando estamos trabajando, bueno, esta charla está englobada con los mástiles y los expertos y me imagino, ¿cómo es un experto en temas de violencia y acoso escolar? Y esta es la imagen que se me vino a la cabeza. Es como el teclista de Mecano. ¿Lo veis ahí? Tiene teclados por todos los sitios. Hasta está tocando algún teclado parece con el pie incluso. Digo, este soy yo trabajando. Bueno, el pedazo no lo tengo, ¿no? Pero esto es un poco la posición de los especialistas a los que trabajamos en acoso escolar, en violencia, en prevención. ¿Por qué? Porque tenemos que tocar temas de psicología, sin duda. Temas de las personas, de sus comportamientos, temas de pedagogía, cómo hacemos, cómo dinamizamos, cómo trabajamos con los grupos, temas jurídicos, los marcos de las leyes, los criterios que hay, temas policiales, lamentablemente muchos casos, muchas situaciones llegan a la justicia porque no hay solución. Medios de comunicación también están ahí. Educadores sociales, trabajadores sociales, pediatras, cualquier persona que trabaje con niños estamos tocando alguna tecla en algún momento de esta sinfonía. Para que todo suene bien, tenemos que saber qué tocamos de una manera rítmica, compasada, para hacer grandes canciones y grandes soluciones. Ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Que todo al final suene bien, suene bonito y nos puede ayudar. Voy a responder básicamente en esta charla a tres preguntas. ¿De qué hablamos? Concepto, protagonistas, incidencia. ¿Cómo evitarlo? Criterios para una prevención eficaz. Se puede evitar. ¿Y qué hacer? Criterios para una intervención eficaz. Porque también se puede solucionar. Vamos primero a enmarcarlo en tres conceptos que son básicos. El primer concepto es la convivencia. Convivencia es la potencialidad de las personas para vivirlos unos con los otros. Marcos de respeto, de intercambio, de comunicación, de solidaridad. Hay otro concepto clave que es conflicto. Personas que entran en desacuerdo. Intereses, deseos, cosas que entran en contradicción. Contradicción, ¿no? Es una oportunidad de aprendizaje potencial y es una oportunidad para ir mejorando, evidentemente. El conflicto es inherente a la convivencia. La convivencia puede y suele generar conflictos. En el trabajo, en los compañeros, con la familia, con los vecinos, es muy habitual que pueda generar conflictos la convivencia. El tercer concepto importante es violencia. La violencia es el uso ilegítimo del poder y la fuerza, con intención de hacer daño, con planificación. Es la incompetencia para poder resolver los conflictos de una manera dialogada. Pero la violencia es una elección. El conflicto va consustancial con la convivencia, pero la violencia es una elección. ¿Qué tenemos que hacer? Que no se elija nunca ese camino. Vamos a hacerlo lo más difícil posible. Vamos a acabar con esos factores de violencia. ¿Qué violencia tenemos en las aulas? Muchísima, ¿verdad? Violencia contra los niños, violencia contra los profesores. También se habla cada vez más, agresiones a los docentes, violencia entre los iguales, abusos, en fin. Cualquier cosa que se haga contra un menor los tiene ese matiz triste, trágico de violencia. Voy a centrarme básicamente en un tipo de violencia especial que es el acoso escolar. Es una violencia escolar también, pero tiene unas características determinadas. Eso nos ayudará un poco a englobar todo este tema. Tenemos el tiempo que tenemos. Voy a dar unas pinceladas, unos silvanes, que yo pienso que son muy interesantes para entender este fenómeno y este reto tan actual y tan presente en la sociedad. ¿Qué es acoso escolar? El acoso escolar es un tipo de violencia, ya hemos dicho, pero ni todo es acoso escolar, ni nada es acoso escolar. Entonces tenemos que saber de qué estamos hablando. Yo llevo mucho tiempo trabajando en esto del acoso. Hay muchísimas definiciones. Casi en cada estudio hay una definición. Pero básicamente todas las definiciones coinciden en cuatro elementos que nos ayudarán a definir si una situación es o no es acoso escolar. El primer elemento que tenemos es que es un maltrato. La conducta que hace daño. Un maltrato. Entre iguales. Si hablamos del profesor que maltrata a un chico o un chico que maltrata a un profesor, estamos hablando de otro tipo de violencia. Esto, digamos, un abuso de autoridad, un abuso de fuerza, no es lo que sería acoso escolar, que es un maltrato que se produce entre los iguales, entre los alumnos. Cualquier tipo de maltrato. Hay infinidad de maltratos. Y es reiterado en el tiempo. Pasa muchas veces. Tardan de media los chicos en decirlo entre ocho meses y un año. Mucho tiempo. Mucho sufrimiento. ¿Sabéis lo que pasa cuando es reiterado, cuando sucede cada día? Se normaliza. Es normal que cada día se metan con el chico pelirrojo y le digan zanahoria, remolacha o naranjito o lo que sea. Se vuelve normal. El acoso es violencia normalizada. Y ¿sabéis qué pasa cuando se normaliza? Que se pierde la empatía. Es frecuente ver a chicos que se están metiendo con otros. ¿Pero qué estáis haciendo? Estamos jugando. Es una broma. Ha perdido la conciencia del daño que hacen. Ahí tenemos un problema. No es normal meterse con un compañero. No es normal hacer sufrir a otra persona. Y como no lo es, hay que combatirlo. No hay que desnormalizar esa situación de acoso escolar. Y cuanto más tiempo pasa, más intenso se vuelve. Muchas veces decimos, tú no hagas caso que ya se cansarán. No, no se cansan. Van siempre a más. Y cuanto más tiempo pasa, más daño para la víctima, para el que lo sufre. En parte del tiempo, a mí es una parte de la definición que menos me gusta. Pero es así. Es maltrato reiterado, violencia normalizada. Con intencionalidad. Lo hacen para hacer daño. Hay un componente de humillación a la otra persona. Y es, el cuarto factor, un desequilibrio de fuerzas. La víctima no está al mismo nivel que el agresor o los agresores. Y, por tanto, no se puede defender. Está en una situación de indefensión. Entonces, con estos cuatro elementos, podemos definir si una situación es acoso escolar. Preguntamos, ¿es un maltrato? ¿Qué tipo de maltratos? ¿Es reiterado en el tiempo? ¿Desde cuándo sucede? ¿Hay intención de hacer daño? ¿Humillan? ¿Se puede defender la víctima? ¿Hay desequilibrio de fuerzas? Si las cuatro preguntas respondemos que sí, es muy posible que estemos ante una situación de acoso escolar. Yo he formado durante seis años. He estado colaborando con la Junta de Galicia, una comunidad autónoma de aquí de España. Y he formado 1.500 profesores, más o menos. Y en una de las formaciones, una maestra me explicó lo que os voy a explicar ahora, la historia de huevo. Ella decía, cuando ella era alumna de primaria, cuando iba al colegio, que había un compañero en clase, gordito, blanquito, tímido, al que todos le llamaban huevo. Era la clase y huevo. Salían al recreo, al patio, y se sentaba siempre en el mismo sitio, todo el mundo diciéndole huevo, y así pasó todo el curso. Concluía la maestra diciendo, nunca supe su verdadero nombre. ¿Se imagináis la vida de huevo? De cara a los adultos, de cara a los profesores, bueno, no es para tanto, solo le llaman huevo. Solo le llaman huevo. Pero no es el peso de este vaso lo que importa. Lo que importa es el tiempo que somos capaces de mantenerlo en alto. No importa que solo sea huevo. ¿Cuántas veces lo dicen? ¿Cuánto tiempo podemos aguantar este vaso así? Una hora, dos horas, imposible. Un día, dos días, meses, años. Se hace enormemente pesado. Enormemente pesado. No es el peso, es el tiempo lo que al final hace daño. ¿Es acoso escolar lo que sufría este chico, huevo? Mira, como estamos aquí para solucionar cosas, vamos a dejar de llamarle huevo. En aquel momento no sabía su nombre, ahora lo vamos a bautizar. Vamos a llamarle Ramón, ¿de acuerdo? Vamos a darle ya la dignidad de persona. ¿Es acoso lo que sufría Ramón? Vamos a hacernos las preguntas. ¿Es un maltrato? Sí, ¿verdad? ¿Reiterado? También. ¿Intención de hacer daño? Claro. ¿Desequilibrio de fuerzas? ¿Se podía defender Ramón ante eso? Es una situación de acoso. Es una situación de acoso de las habituales. El maltrato verbal es el número uno en acoso, en incidencia de maltratos. Es el favorito y es por el que entran todos los maltratos posteriores. Cualquier paliza que podamos ver, cualquier cosa con intensidad violenta, han pasado siempre por fuerza por un maltrato verbal. Es el más habitual. Es la historia de Ramón. Es lo que sucede más a menudo con esos chicos sufriendo. Y me decía luego la maestra, ahora que hago este curso, ahora me estoy dando cuenta de lo que sufría Ramón. La normalización de la violencia. Era normal meterse con él, todo el mundo lo hacía y era lo que pasaba. Han perdido la empatía con este chico. Esta historia es representativa de lo que es el concepto de acoso escolar. Otro de los elementos clásicos en la teoría de los primeros estudios de Olbeu sobre el acoso escolar, define los protagonistas. Y lo define como un triángulo. En este triángulo tenemos una esquina que es el agresor o la agresora. El agresor es el que elige. Elige a quién. Elige qué. Elige cómo. Elige dónde. Es el centro del acoso escolar. Es el protagonista número uno. Si no existiera, no habría acoso. No estaríamos hablando de esta situación. En la otra esquina tenemos la víctima. La víctima no elige. La han elegido. La víctima no sabe. No sabe qué le va a pasar. No sabe cuándo. No sabe dónde. Solo sabe que hoy también le va a pasar algo. Esa es la vida de la víctima. Esperando todo el día qué le va a suceder. Pero fijaros la gran aportación de esta aportación teórica. El acoso no es cosa de dos personas, no es cosa de un chico que sufre porque se mete otro con él. No. Hay otro elemento necesario para que exista el acoso escolar, que es el espectador. El agresor necesita que haya gente viendo los maltratos. Sin público no hay acoso escolar. Es un elemento necesario para que exista esta situación de violencia. Por eso decimos que es social. Por eso decimos que todos participan. Todos. Estos tres elementos son necesarios, pero para mí no son suficientes. Hay otro que es muy importante, que es que haya un entorno que lo permita. ¿Qué somos los que trabajamos con niños, los maestros, los profesores, los psicólogos, los orientadores? Somos creadores de entorno. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que hacer entornos en los que no sea posible esa agresión. Si hay un posible agresor, una posible víctima, ya hay espectadores, pero el entorno no lo permite, no va a haber acoso escolar. Y esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué es el entorno? El entorno, aparte de los mismos alumnos, son los maestros, los profesores, es la escuela, las familias, los monitores de comedor, los monitores deportivos, el personal no docente. Como hemos dicho antes, todas las teclas del piano. Todos formamos parte del entorno. Por eso el acoso escolar es una situación social. Y no la podemos abordar solamente con una de las partes. Tenemos que trabajarla siempre en conjunto. Os voy a presentar un... Bueno, yo tuve la oportunidad de organizar los actos de una campaña que se hizo en España, de una televisión que se llamaba Se buscan valientes. Y tuve la suerte de organizar los actos en Cataluña, que es donde yo vivo. En una de estas, en un municipio, hicimos un acto con este que está sentado, aquí en España es muy conocido, es el Langui, es un rapero, es el que hizo la canción de la campaña, Se buscan valientes. Y a su lado, de pie, está el que va a la misma peluquería que yo, está mi gran amigo, mi gran amigo Iñaki, Iñaki Zubizarreta. Digo gran amigo porque ahí lo veis, es realmente un gran amigo. 2,07 de altura y kilómetros y kilómetros de corazón. Es una grandísima persona. Pues imaginaros, esto era el municipio, la ciudad, el polideportivo. Todas las gradas llenas con todos los niños de primaria y secundaria de la ciudad. 700, 800. Sale Iñaki, Zubizarreta, con sus 2,07 metros. Y se dirige a los chicos y les pregunta, ¿Vosotros pensáis que a mí me hacían acoso escolar? Los niños lo miran así, hay que mirarlo varias veces hasta llegar arriba. Y dicen, ¿Quién se va a atrever a decirle meterse con una persona así? Él ha sido jugador de la liga profesional de básquet en España, muy reconocido. Y bueno, claro, tiene un físico que impresiona realmente. Entonces Iñaki les explica su historia. Él sufrió acoso escolar. Brutal. Él con 11 años estaba ya desesperado. Se fue a un acantilado en su país, en el País Vasco. Se asomó al acantilado con intención de acabar con su vida. Decidió que no. Decidió plantar cara, decidió luchar. Y al día siguiente sus agresores le dieron una paliza tan grande que acabó en el hospital en coma. Durante dos días en coma. En poco tiempo estuvo a punto de perder la vida dos veces por acoso escolar. Acto seguido sale el Langui. Se dirige a los chicos. El Langui, aquí, para los que no lo conocéis, que estáis en Sudamérica, es un rapero. Es una persona que nació con parálisis cerebral. Entonces tiene plasticidad en los pies, en las manos. Se mueve con mucha dificultad. Es frecuente que se caiga. Y entonces el Langui les pregunta, ¿Vosotros pensáis que a mí me hacía el acoso escolar? Y los chicos, pues me parece que sí. Entonces el Langui explica su historia. El Langui le gusta mucho el fútbol. De hecho, en su barriada, que es Pan Bendito, él subvenciona totalmente el equipo de fútbol. Cualquier chico que quiera jugar, le compra las deportivas, la playera, las camisetas, todo el equipo. Es una labor social increíble la que hace. Y de niño también le gustaba el fútbol. La hora del patio. Salen todos. Venga, vamos a echar un partidito. El Langui, vale, vale, yo quiero jugar. Hombre, no. No, tú no puedes jugar. No puedes jugar. No ves que no corres. No chutas. Te caes a cada momento. No, no. Tú no juegas. Bueno, pues ponerme de portero. Que no, que no. Si no te paras nada. Si te meten todos los goles. No puedes jugar. ¿Y sabéis qué sucedía? Venían los compañeros del Langui y decían, si él no juega, no juega nadie. Y el Langui jugó toda su infancia. En toda su escolaridad. Siempre jugó. No era la Champions, no era la Liga de nada. Eran niños jugando a la hora del recreo. Y jugó siempre. ¿Cuál es la diferencia entre Langui y entre Iñaki? El entorno. Los compañeros. Los espectadores. Que hubiera sido del Langui en el colegio de Iñaki. Probablemente hubiese sido distinto. O que hubiese sido del Iñaki en el colegio del Langui. Probablemente el resultado sería totalmente distinto. Porque el problema no es como tú eres. El problema es como son los demás. Ser víctima de acoso no depende de como tú eres. Depende del potencial que tiene el agresor o agresores. Ahí está. Muchas veces en las intervenciones hacemos, cogemos a la víctima que haga habilidades sociales, a darle apoyo. Pero no es un problema de la víctima. La víctima no elige. Es cuestión de las otras personas. El problema no es ser diferente. No es tener parálisis cerebral o ser muy alto. El problema es que te traten de una manera diferente. Es importantísimo para que entendamos a la hora de prevenir y a la hora de intervenir todo este mosaico. Si volvemos a nuestro triángulo, vamos a hablar de cómo está el patio. Que decía Mariví antes, la incidencia del acoso escolar. Pero vamos a hacer la incidencia real. Vamos a hacer una regresión. Yo les invito a que respiren así profundamente y empiecen un poco a viajar en el tiempo a aquellos momentos en que íbamos al colegio, iban al colegio, instituto, en secundaria o en primaria. Nos ponemos a pensar en esos momentos donde nosotros éramos los alumnos. ¿Sí? Vamos a hacer esa regresión. ¿Estamos ahí? Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han sido espectadores? ¿Cuántos de ustedes han visto cuando iban al colegio o al instituto algún compañero, alguna compañera con la que se metían con ella, con la que tenía algún mote, con la que se burlaban, con la que no querían hacer trabajos, con la que no elegían para jugar a nada, con la que no invitaban a las fiestas? Entonces, ¿cuántos de ustedes han conocido algún compañera con la que se metían con la que se metían con ella? Vamos a abrir, en todo caso, en el chat, solo que me pongan la letra E, ya sabré que ustedes han sido espectadores de alguna situación de este tipo. Vamos a seguir con nuestra investigación de incidencia. Y les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes han sido víctimas de acoso escolar? ¿Ustedes mismos o alguna persona muy cercana, un hijo o un hermano, cuántos han sido víctimas? ¿Cuántos lo han sufrido? Y, por último, pues me ponen una V en el chat, ¿de acuerdo? Y, por último, ¿cuántos de ustedes se han metido, se han agredido, han tenido violencia contra algún compañero? Aunque sea a nivel verbal, aunque sea a nivel de exclusión, ¿cuántos de ustedes han sido agresores? Me ponen una A. Si alguien ha sido varias cosas, también es posible, ¿no? Se puede transitar de víctima a agresor, de agresor a víctima y de espectador a... Eso a ustedes mismos, ¿de acuerdo? Vamos a ver si puedo ver en el chat. Lo están viendo ahí. Hay algunos que VAE, que todos perfectamente posible. Estoy quedando sin él. Vamos a ver si lo puedo hacer así. Agresores, víctimas, víctimas, espectadores, espectadores, espectadores... ¡Wow! Bien. Más o menos nos hacemos una idea, ¿de acuerdo? Por lo que estoy viendo, la primera impresión es clara. Los espectadores son muchos más. La mayoría de las personas hemos visto situaciones de acoso escolar en el colegio. Lo hemos vivido de cerca. Está en las aulas. Y si lo hemos vivido nosotros, también nuestros alumnos, también nuestros hijos, les está pasando exactamente lo mismo. También están viendo situaciones de maltrato. Si le preguntamos a los profesores cuánto tienes acoso en tu clase, la mayoría te dirán que no. Pero probablemente los chicos están viendo algo que está sucediendo. La historia de Ramón. Probablemente los profesores no se enteraron en todo el curso de lo que estaba sucediendo. Pero los chicos sí. Después hay un porcentaje ya más elevado de personas que lo han sufrido. Porcentaje normalmente habituales dicen de uno de cada cinco. Pues aquí estamos ahora mismo 107 personas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! ¡Estupendo! Si estamos 107 personas, seguro que hay 15 personas que han sufrido. La estadística es así de terrible, pero es así. Y agresores. Agresores también he visto, que lo agradezco porque cuesta muchas veces decirlo, he visto que había unos cuantos, pero siempre son los menos. Siempre son los menos. Pero son los que hacen más ruido. Son los que se habla más. Son los que captan más la atención. ¿De qué vive al final el agresor? De esos espectadores que están viendo y de esas posibles víctimas. Si seguimos avanzando, no lo voy a preguntar porque somos muchos y vamos a perder tiempo con el chat, pero del espectador, la persona que está viendo lo que sucede, puede reaccionar de varias maneras. Hay unos... Hay uno que ríe, ¿no? Se lo pasa bien, como la maestra, como la maestra cuando era alumna de Ramón. Pues se lo pasa bien porque todo el mundo lo hace, pasa cada día, pues es divertido, es una broma, estamos jugando. Se ríe, se lo pasa bien. No participa, pero bueno, está riendo. Las risas evidentemente son importantes, ¿verdad? Para el agresor. Hay otros que no les gusta lo que pasa, pero callan. Porque tienen miedo. Porque no quieren que les pase a ellos, ¿sí? Y hay otros que ayudan. Ya está bien, dejarlo, vale ya. Intentan intervenir. Pensar cada uno de vosotros. No hace falta que lo pongáis en el chat. Vosotros cuando erais espectadores, ¿qué hacíais? ¿Reíais? ¿Callabais? ¿Ayudabais? Yo cuando hago esta actividad en muchas formaciones, el resultado mayoritario es que la gran mayoría de testigos, de espectadores, callan. Tienen miedo. Los espectadores son muchos más que los agresores, muchos más. Tienen más fuerza, pero tienen miedo. ¿De qué vive el agresor? De las risas y de los silencios. Eso es el triángulo del acoso. Ese es el cómo está estructurado. Y todos hemos visto eso, todos lo hemos vivido en diferentes posiciones y sigue pasando en nuestras aulas. Voy a ir muy rápido para dar unos datos estadísticos, pero muy rápido. Utilizo como referencia la encuesta que hace el País Vasco, que la hace cada dos años con las mismas herramientas, con los mismos test, y la hace desde hace mucho tiempo. Y les puedo dar un poco de un indicio. Quiero responder dos preguntas. ¿Hay más acoso en primaria o en secundaria? ¿Hay más acoso ahora que antes? Piense en ustedes dónde creen que hay más acoso. Lo que nos dice esta encuesta es que, si os fijáis, empezó en el 2005. Empezó en el 2005 y la última fue en el 2021, hasta la pandemia. Estamos esperando que ya salgan los nuevos estudios. Siempre, educación primaria, que es la que tiene la redondita, siempre está por encima. Hay más acoso en primaria. En secundaria es más visible. Es más intenso porque llevan tiempo. A lo mejor vienen ya arrastrando desde primaria. Entonces, la intensidad es mucho mayor. ¿De acuerdo? Y hay más acoso ahora que antes. Los índices demuestran que sí. Que lo que antes era un 18 y un 11, ahora pasa del 18 y es casi un 18 también en secundaria. Mucha gente dice, no, es que se ve más. Sí, es posible que se vea más. Pero, ¿en estos 16 años no hemos sido capaces de fregarlo? Un reto. Una oportunidad. ¿Cómo se puede evitar? Voy a hablar de los criterios para una prevención eficaz. ¿Cómo podemos hacer para prevenirlo eficazmente? Estuve hace tres meses, a finales del año pasado, en el Congreso Mundial que se celebró en Sevilla. Vieron especialistas de todo el mundo en temas de violencia escolar. Australia, América, Estados Unidos, Inglaterra, bueno, de todas las partes del mundo. Y más o menos en las aportaciones se trabajaron estos criterios de prevención para que un programa sea realmente eficaz. El primero es que tiene que ser un programa preventivo. Tienen que ser programas proactivos, que se anticipen. Las estrategias reactivas no evitan el acoso. Por ejemplo, los protocolos. En todas las comunidades, en todos los países, hay protocolos de intervención cuando hay un caso de acoso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, eso evidentemente tienen que estar, los protocolos. Otra cosa es el funcionamiento y son bastante mejorables, pero tienen que existir. Pero no son preventivos. No evitan el acoso escolar. Suceden cuando ya ha empezado el tema de la violencia. Otros temas preventivos, hay también comunidades, autónomas, estados, que tienen programas, dicen de prevención, pues que es a base de hacer un sociograma, una especie de sociograma con el mismo celular y con eso analizan cómo están las relaciones y a partir de ahí intervienen. Es reactivo. Otros programas hacen baterías de test para saber quiénes son los elementos que están aislados. Es reactivo. Vamos detrás del problema. La prevención tiene que empezar antes de que suceda. Tiene que ser institucional. No se puede trabajar solo con uno de los factores. Tienen que participar alumnos, profesores, familias, monitores, y cuanto más lleguemos, si son municipios, incluso muchísimo mejor. Por favor, yo soy de Cataluña y aquí hay una costumbre muy curiosa. Yo no sé, seguro que han ido a la playa y han ido con la familia, con los amigos y han hecho subirse uno encima del otro, ¿no? A ver cuántos pueden subir. Bueno, dos personas es bastante asumible. Tres es realmente complicado. Ya no sé que sea Iñaki y dices, ya es mal asunto. Aquí en Cataluña hay una tradición que se llaman castillers, que sería la traducción, serían castillos humanos, que es esto. Fijaros, son nueve pisos de personas, una encima de la otra, hasta arriba del todo. Lo de arriba son niños, lógicamente por el peso. Lo otro son más jóvenes, adolescentes. Ahí hay profesores, hay bomberos, policías, está el tío, está el abuelo. Están todos. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo se puede llegar a desafiar la ley física? Nadie puede aguantar, ni siquiera Iñaki puede aguantar a nueve personas encima suyo. Es imposible. El secreto es toda la gente que está debajo. Toda esa redonda, toda esa piña que le llaman. Ahí se reparte el peso de todos entre todos. Si nos juntamos, si nos unimos, si hacemos fuerza en la misma dirección y nos organizamos, somos capaces de desafiar la física misma. Somos capaces de levantar nueve personas una encima de la otra sin mayor problema. Es institucional. Así acabamos con el acoso. Todos apoyando. ¿Os imagináis que la escuela y la familia no van de acuerdo en ese castillo? ¿Qué pasaría? Estarían todos en el suelo. ¿Os imagináis que los monitores de comedor no participan? ¿Os imagináis que los policías miran para otro lado? ¿Qué pasaría? Nunca llegaríamos a poder levantarlo. Si nos unimos, podemos levantar eso y muchas más cosas. Tiene que ser inclusivo. Tiene que participar el 100% del alumnado. Hay también muchos programas que seguro que conoceréis. El alumno ayudante. El alumno vigía. El alumno... No. Solo participan los que normalmente no les hace falta. Que son las personas más preparadas. Las víctimas, los agresores quedan fuera. De los que no tienen tantas competencias sociales también. ¿Pero por qué? Si todos convivimos. Tienen que participar absolutamente todos. Todos los alumnos. Convivencia. Tiene que afectar a la convivencia. El clima, la cultura. Tiene que hacer que se viva de otra manera. Muchos centros también hacen... Bueno, pues que vengan las fuerzas de seguridad a una charla. O una asociación. O una persona que ha sufrido acoso. Y ya está. Eso no afecta a la convivencia. Como mucho puede afectar a la conciencia. Pero no va a cambiar la realidad del aula. Tiene que trabajar las emociones y los valores. Tiene que ser emocional, por supuesto. Tiene que marcar un rasgo de identidad del centro. Y tiene que tener una mirada comunitaria. Estamos construyendo la paz. La paz del entorno también. La paz de la sociedad. Desde nuestra paz en las aulas. Tiene que ser un proyecto de centro. Tiene que estar incluido en las competencias. No van estas acciones puntuales que hemos comentado. Y sobre todo tienen que tener evidencias científicas. Es muy habitual en el mundo de la enseñanza. Yo qué sé. Cada año, cada dos años cambian las comunidades autónomas. Viene un programa, viene otro. Le llaman de una manera. A ver, ¿funcionan esos programas? ¿Quién los ha probado? Hacemos experimentos con nuestros chicos. Nos inventamos programas y a ver qué funciona. A ver si no, al año se quita, se pone otro. No puede ser. Imaginaos que vas al cardiólogo. Te tiene que operar del corazón. Y dice, no, he decidido poner el corazón al revés. Porque yo creo que así va a caer mejor la sangre. No se puede experimentar de esa manera. Hay que hacer cosas que funcionen. Nuestros chicos son el futuro. Hay que trabajar bien con ellos. Tenemos que tener evidencias científicas. Tenemos que demostrar que lo que hacemos funciona. Yo os voy a hablar. Cualquier programa que tengáis en mente o que queráis pasar en vuestros centros. Pasarlo por este filtro. Pasarlo por estas siete o estas ocho condiciones. Y si las cumplen, adelante. Ese es un buen programa. Si no las cumplen, sigue buscando. Sigue buscando. No será preventivo. Yo lo voy a pasar este filtro en el programa con el que trabajo. Yo soy coordinador del programa Tutoría entre Iguales en el área deportiva y en el área de México. Y vamos a pasar el programa Tutoría entre Iguales por este filtro. ¿El programa Tutoría de Iguales qué es? De una manera muy, 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 muy esquemática. Los niños de infantil, por ejemplo, los niños de tres años tienen un tutor emocional con un niño de cinco. En primaria, los chicos de tercero son tutores de los de quinto son tutores de los de tercero y los de sexto son tutores de los de cuarto, tutores emocionales. En secundaria, los chicos de primero tienen un tutor en tercero y los chicos de segundo tienen un tutor en cuarto. Siempre hay dos años de diferencia entre el tutorizado y entre el tutor. Y en los ciclos formativos también hay otra estructura similar. ¿De acuerdo? Se trata de emparejar la tutorización emocional, no académica, entre un chico y otro con dos años de diferencia. Vale. El primer punto. ¿Es preventivo? Es preventivo. ¿Por qué? Porque está centrado en las conductas. Está centrado en las conductas. Si sabemos por qué un agresor actúa, somos capaces de poder evitarlo. Nosotros le llamamos los siete refuerzos autopercibidos del agresor. ¿Por qué un chico o una chica maltrata a otro? ¿Por qué? ¿Porque es un psicópata? ¿Porque tiene algún trastorno profundo de la personalidad? ¿Porque está endemoniado? ¿Porque le da vueltas la cabeza? ¿Flota en la cama? No. Un chico que es agresor lo hace porque tiene refuerzos. El primero, refuerzo propio de la persona. Se siente a gusto. Un mundo maltrata a otra persona. Se siente poderoso. Tiene fuerza. Desarrolla su autoestima a costa del sufrimiento de otra persona. Tiene el refuerzo de los que aplauden. El grupo claca, los que hemos visto antes que se reían y los que se callan, también refuerza su comportamiento. Y la víctima, que no se defiende, que se puede hacer cualquier cosa con ella. Y los profesores, la ley del silencio me protege. No se enteran. Y si se enteran, van a hacer unos procesos largos de protocolos para ponerlo en marcha y que probablemente van a salir con que no existe situación de acoso. La familia, la familia, la familia le apoya. Pues algo le habrán hecho. Pues eso será porque en casa no es así. Siempre lo habrán a justificar. Y en las redes sociales soy popular. ¿Por qué soy agresor o agresora? Porque me va fantásticamente bien en la vida. Es así. Me siento a gusto, me aplauden, me temen, la víctima no se defiende, los profesores no se enteran, mi familia me apoya. Pues oye, me va muy bien en la vida. Por el contrario, tenemos a la víctima. La víctima tiene lo mismo pero en refuerzos negativos. Tiene el refuerzo negativo del agresor. Me decía un chico, le decía a su madre, le decía, por favor no me lleven los miércoles al colegio porque toca tirarme por la escalera. No hay motivo. Simplemente tiene que demostrar su fuerza y lo hace cuando toca y como toca. En este caso pues tenía un calendario de maltratos. Imaginaros, ¿no? El grupo se ríen de mí. Nadie me apoya. El refuerzo propio de la víctima. Una persona, un chico, una chica empieza a ser víctima cuando ya no dice me llaman gordo, cuando dice soy gordo, es una víctima. Porque ya se culpabiliza a él, porque ya se autoresponsabiliza de lo que está sucediendo. No es que me llamen gordo, que es un problema de los demás, es que yo soy gordo, yo tengo un problema. ¿Qué piensa una víctima? Yo le llamo a las preguntas vitales. ¿Por qué a mí? ¿Qué tengo yo? ¿Por qué no me quieren? Fijaros qué pregunta tan demoledora para un niño, para un adolescente, para un joven. ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué no soy capaz de solucionarlo? ¿Por qué no soy capaz de enfrentarme? Preguntas demoledoras. Preguntas demoledoras. ¿Por qué no se puede hacer? 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 Preguntas, por eso es importante cuando intervenimos, dar respuesta a estas preguntas también. los profesores no se enteran no hacen nada, no se dan cuenta no les puedo decir nada porque si le digo algo soy un chivato soy un chismoso que dirían en México no puedo decir nada la familia no se lo dicen, la mayoría de los chicos a mí me respondían he trabajado con muchas víctimas me decían, yo no se lo digo porque no le quiero dar un disgusto a mi madre esa es la respuesta más habitual no querían dar un disgusto a su madre o las redes sociales apareces como un perdedor ¿qué tiene que hacer entonces para ser realmente preventivo? ¿qué hace el programa TEI? quitar los refuerzos positivos al agresor que nadie se ría que nadie se calle y volver positivos los refuerzos de la víctima ese mismo silencio de los que se ríen y esos espectadores que no se callan son también refuerzos positivos para la víctima estamos trabajando las conductas si modificamos ese entorno de refuerzos cambiamos los resultados si las cosas no le funcionan el acosador deja de hacerlo reforzadores sociales el programa de la tutoría tribunal forma a los profesores evidentemente forma a las familias forma a los monitores del centro a todo el personal que tiene monitores de comedor deportivos personal no docente porque todos forman parte de la comunidad educativa aparte tiene lo que llamamos unos refuerzos sociales importantes que es el se hace una formación de los chicos para que sean tutores se les enseña a lo que es el acoso se enseña a detectarlo y se enseña a intervenir una vez que han hecho esta formación son un par de horas se hace una ceremonia solemne en la que se le entrega un reconocimiento a la labor de tutor por ejemplo esto es un colegio de Santander Santander es una ciudad luego hablaré brevemente de ello y esta es la alcaldesa de la ciudad que va a la tutora de 5 años y su tutorizada de 3 le da un abrazo imaginaos que llega vuestra hija del colegio y dice ha venido la alcaldesa de la ciudad y me ha dado un abrazo y dice que yo voy a ser una buena tutora refuerzo positivo importante o por ejemplo este curso 23-24 en un colegio de Madrid vino pues David Villa un famoso futbolista de la selección española de fútbol o en Andalucía Arcano que es un cantante de peleas de gallos como de rap muy conocido tiene millones de seguidores pues él va en persona a entregar diplomas y a entregar los distintivos que en ese caso está enseñando ahí que es una pulsera que te acredita como tutor un personaje súper importante para ellos después está por ejemplo me voy Almudena Almudena Cid medallista olímpica de gimnasia o también en cada centro suelen elegir un padrino un padrino tei o en este imaginario esto es Málaga esto es como casi una ciudad tei estamos ya a punto de concluirlo el que está aquí al lado de las banderas es el delantero centro del club de fútbol que está al lado es Andrés González Bellido que es el que creó el programa el que está al lado de la corbata es el alcalde de la ciudad al lado del director y al lado representante de la consejería del gobierno están llamando a los alumnos uno por uno delante están todos los alumnos del centro ¿os imagináis el nivel de compromiso? me estoy comprometiendo delante de mi tutorizado delante de mi grupo delante de mi centro delante de mi ciudad delante de mi equipo de fútbol se acabó la ley del silencio se acabó la ley del silencio es mi responsabilidad es justicia y una de las sabidurías de los adolescentes es la justicia ¿por qué funciona? ¿por qué hacemos ese esquema? porque la neurociencia nos dice que aprendemos por reproducción de modelos es nuestra principal fuente de aprendizaje aprendemos lo que vemos es importante para nosotros ver las cosas y contemplarlas sobre todo los valores y las emociones no se pueden aprender en abstracto tenemos que verlas reflejadas en la sociedad para poder imitarlas necesitamos ejemplaridad social significativa aquí cuando ganó la selección de fútbol femenino en los mundiales hay muchísimas chicas futbolistas ahora maravilloso ¿por qué? porque hay ejemplaridad social significativa los padrinos también son ejemplos y los tutores dos años mayor que yo es un ejemplo para mí es una persona que se preocupa de mí que está pendiente y que me va a ayudar en todo momento ejemplaridad social significativa el ejemplo es una de las claves de intervención en la prevención vamos a ver aquí tenemos un ejemplo de ejemplaridad social significativa sin duda el ejemplo de la familia es así se aprende lo que se ve no hay nada tan contagioso como el ejemplo es la única elección que se da sin palabras y la más poderosa el siguiente el siguiente participan todos inclusivos 100% se organizan trabajan conjuntamente tutores tutorizados grupos distintos trabajan colaboran sin distinción de nada agresores víctimas personas con dificultades sin dificultades con lo que sea trabajan todos absolutamente y participan afecta a la conciencia del grupo a la conciencia de las convivencias fijaros voy a suspender un momentito la proyección veis la filosofía del programa es esta bueno esta imaginaos que yo voy por Barcelona yo estoy en Barcelona por las Ramblas que es la calle más céntrica después de pasar todos los cruceros turísticos y todo por allí está lleno de paquetes papeles colillas de todo yo voy con este papel ¿me cuesta tirarlo? cuesta nada lo puedo tirar perfectamente pero yo soy así busco una papelera y tiro el papel ¿por qué? porque mi conciencia hace que yo tire el papel en la papelera depende de mi conciencia ahora me voy Suiza Noruega que dicen que son los países más limpios del mundo son las más limpias del mundo ¿por qué? porque hay aspiradoras por todos los sitios limpiando por la calle estas redondas no si yo tiro un papel en Noruega o en Suiza al suelo viene un suizo me mira a los ojos mira el papel súper extrañado y se queda ojiplático ¿no? que se dice si no lo cojo vendrá otro y se quedarán los dos mirándome si sigo sin cogerlo me dirán oiga que ha tirado un papel digo no pero yo es que vengo de Barcelona y allí sí ya pero es que aquí no queremos que tire papeles y si yo sigo sin cogerlo va a venir al final un policía y me embultará ¿de quién depende en esos países en Suiza o en Noruega que yo tire un papel? no depende de mi conciencia depende de la conciencia de los demás esa es la prevención si generamos un entorno donde cuando tú le dices a uno oye gordo pásame el boli y todo el mundo me mira a mí en vez de mirar al gordo estamos cambiando el clima de convivencia esa es la filosofía de trabajo de cambio continuamos implica la empatía y a la comprensión fijaros cómo funciona en la práctica el programa hay un chico por ejemplo imaginaros de de primero de la ESO de secundaria que se mete con otro de primero de la ESO y le dice oye huevo por ejemplo qué hacen si están en el programa TEI este automáticamente sabe lo que tiene que hacer que es ir a hablar con su tutora o su tutor dos años mayor que él y le dice oye mira que me está llamando huevo entonces esta persona va a hablar con el agresor es como el primer suizo y le dice oye a nosotros no nos gusta que hagas estas cosas normalmente el 60% de las situaciones ya se resuelven en este primer triángulo pero si sigue insistiendo qué hace el tutor de la víctima habla con el tutor del agresor el tutor del agresor es la persona que aparte de tener dos años más tiene un vínculo con él lo conoce hacen actividades juntos se relacionan cada semana tiene una influencia mayor ejemplaridad social significativa y le dice oye qué estás haciendo cómo haces eso cómo te metes con esto no queremos que hagas eso estamos cambiando la conciencia y el clima y si todo va mal que sigue todavía hablan con el profesor coordinador del programa que este interviene y si no funciona pues evidentemente ya la normativa de convivencia pero normalmente estamos hablando de que llegan a esta situación un 3% de las situaciones la mayoría la resuelven ellos ellos son los protagonistas los responsables siempre es el centro escolar siempre pero los protagonistas son ellos y fijaros muchos programas dicen no trabajamos la empatía pero es que la empatía paraliza porque cuando yo soy espectador y tengo miedo sé cómo está sufriendo el otro pero tengo miedo de que me pase a mí tengo empatía pero no voy a hacer nada el que te dice el programa sé cómo estás y hago algo porque empatía y compromiso que es el siguiente paso ¿os acordáis de los elementos de la definición? más vale que sí porque si no vuelvo a empezar otra vez y no salimos de aquí ya hasta mañana sí era maltrato reiterado por lo que hace el programa trabaja con los chicos hasta 30 formas de maltrato distintas para que se desnormalice ¿vale? para que la reconozcan que no es un juego reiterado en el tiempo no porque cuando me pasa algo enseguida voy a mi tutor dos años mayor y a la segunda ya hay dos que están interviniendo intención de hacer daño saben distinguir lo que es un juego de lo que no y desequilibrio de fuerzas imposible porque tengo siempre una persona dos años mayor que yo que se va a preocupar por mí no estoy solo nunca ¿os dais cuenta? hemos hecho imposible que haya violencia escolar conflicto va a haber seguro seguro que va a haber conflicto es inherente a la convivencia pero tenemos maneras de solucionarlo no violentas los vamos a poder solucionar y el agresor va a dejar de hacerlo porque ya no le sale bien ya nadie se ríe ya nadie le teme le están al contrario en vez de aplaudirle le están diciendo no lo hagas no queremos que lo hagas ya no me sale a cuenta dejo de hacerlo ganamos todos sobre todo el agresor todo está diseñado con el diseño emocional del aprendizaje las actividades en la mirada comunitaria hay una faceta que son las ciudades son ciudades en las que todas las escuelas o la mayoría tienen el programa y también por ejemplo como veis aquí los servicios sociales estos son educadores asistentes sociales los policías los clubes deportivos también tienen su sistema tutorial su entrega de diplomas esto es en Málaga club de básquet lleva su distintivo de tutor un tapón al acoso tutor 675 en cualquier lado donde esté se puede aplicar esta filosofía es una mirada comunitaria planificada con actividades todo diseñado para aplicar en el aula directamente y con evidencias científicas las evidencias científicas que se hicieron están hechas por dos universidades ahora ya son tres porque no lo he podido poner porque es muy reciente un estudio de la universidad Francisco de Vitoria se coge cuando empieza el curso a 3.000 alumnos a unos se les pasan las mismas pruebas unos chicos pasan el programa otros no y al final se vuelve a hacer una medición ha habido diferencia ha influido el programa Universidad de Alicante en conductas disminuyó el acoso verbal en 28 el físico en 52 el ciberacoso también es la primera estudio científico que valoras componentes de salud mental importantísimo hoy en día mejora la autoestima disminuye la ansiedad y la depresión en 40% está publicada en una revista internacional y fue la portada de la revista porque es un estudio realmente novedoso funciona lo que decimos que hacemos lo hace voy a ir rápidamente dando unas pinceladas de cómo intervenimos eficazmente para detectar el acoso evidentemente hemos visto que para los adultos se nos pasa desapercibido estamos en otro punto de vista hay que entrenar la mirada por favor rápidamente me abren el chat y me ponen qué es lo que ven en esta figura qué es lo que ven en esta lámina muy rápidamente sí estoy viendo vaca qué más vemos caos qué más una oveja abusar bien bueno vamos viendo que hay alguna tortuga bueno hay muchas maneras ahí vemos muchas cosas ¿verdad? ha habido muchos que habéis acertado que ya estáis entrenados o tenéis quizá aquí con la pantalla se ve de otra manera esto es una vaca fijaros que os voy a poner aquí ahora las orejas los ojos el morro es una vaca ¿la veis? ¿la tenéis situada? ¿sí? si yo quito esto ahora la seguimos viendo ¿verdad? si la pongo mañana la seguiremos viendo la vaca si la ponemos dentro de un mes la seguiremos viendo os perseguirá hasta el final de vuestros días esta vaca pero ¿por qué qué pasaba? que antes veíamos caos tortugas conejos podíamos ver cualquier cosa si es el mismo dibujo exactamente y ahora veremos siempre la vaca ¿por qué? porque no vemos con los ojos vemos con el cerebro vemos con lo que sabemos antes no sabíamos que era una vaca algunos sí pero otros no sabían que era una vaca entonces ahora que lo sabemos la veremos siempre pasa igual con el acoso ni los maestros ni los profesores ni los psicólogos están formados para ver el acoso no sé por qué sabiendo que el acoso está en las aulas como hemos visto y todos los hemos vivido ¿cómo es posible que no se formen las universidades con estos temas? ¿cómo es posible? un tema pendiente por eso el ISEP también puede hacer estos másters de prevención y de experto que realmente son súper necesarios es un tema pendiente ¿qué es lo que hay que mirar? cambios cosas que antes no pasaban y ahora empiezan a suceder absentismo falta mucho falta sobre todo los lunes por la mañana primera hora domingo por la tarde ay que me duele la barriga ay la espalda ay la cabeza ay que estoy malo no quiere ir a sufrir cuerpo cuerpo de una persona que sufre es encogido quiere pasar desapercibido no aguanta la mirada la mirada de frente no aguanta es un símbolo del desequilibrio de fuerzas tiene los ojos tristes no le brillan porque siempre mira al suelo son señales físicas que te están diciendo que algo no va bien y costumbres en el colegio pedir ir al baño pues cuando llegan del recreo si has tenido todo el tiempo ¿por qué siempre quieres ir después? bueno es una vaca enorme en el baño pasan muchas cosas en los lavabos por eso no quiere ir qué sé yo estar siempre cerca de los profesores en fin hay infinidad de señales que no vamos a entrar ahora que nos indican que algo está sucediendo son las señales del acoso ¿qué hacemos ante eso? lo primero que hacemos es acoger tenemos que escuchar a la persona tenemos que comprender tenemos que creer ha tardado mucho en decirlo y nos va a decir la mitad de lo que sucede cuando te dice se está metiendo conmigo déjalo todo y siéntate es momento importantísimo y crea clima apoyarle estar a su lado dar seguridad y confianza tiene que participar en todas las decisiones si no no podrá responder las preguntas vitales tiene que participar y actuar evidentemente buscar ayudas soluciones no sé si sus padres están distorsados no quiere salir de casa pero tampoco se atreve a decir quién ha sido ¿qué ha pasado? que a Lucas que por lo visto alguien lleva tiempo enviándole mensajes llamándole gordo cerdo y cosas así le van a cambiar de colegio pero ya al acosador no le van a hacer nada ese es el tema que no saben quién es y el niño no para de decir que si se chiva le van a clavar la estrella en la garganta la estrella Raúl si alguna vez alguien te hace algo malo prométeme que me lo vas a contar claro papá sea lo que sea aunque te amenacen ya lo sé pero no hace falta que me enrodejas ¿no ves que yo soy el seriz? sus padres están destrezados porque los acosadores y acosadoras también tienen padres también tienen familia y si nuestro hijo es el sheriff ¿qué hacemos con nuestro sheriff en clase con nuestro alumno? que se ha dicho de acoger y apoyar es para la víctima pero evidentemente hay una persona que necesita ayuda nadie es nadie que acosa es feliz algo tiene que necesita subir su autoestima a costa del sufrimiento de los otros ¿qué hacemos con el acosador? un método muy sencillo primero trabajar la conciencia de lo que hace desnaturalizarlo que sea consciente del daño que hace desnormalizarlo con esa conciencia generar un arrepentimiento sincero un arrepentimiento de verdad es decir estoy de acuerdo quiero hacerlo diferente no lo he hecho bien con eso tiene que haber una restauración la restauración tiene que ser bueno si ha sido cosas pues retornarlas y si ha sido situaciones en el mismo espacio si yo me he metido con alguien en el grupo de whatsapp no me sirve pedir perdón en el pasillo tiene que ser en el mismo grupo tiene que ser en el mismo espacio donde se produjo la afrenta y sobre todo hay que dar una oportunidad no olvidemos que el acosador tiene una baja autoestima necesita subirla maltratando a otro entonces tenemos que decirle así no pero así sí cambia el maltratar a un compañero por el ayudarle por ejemplo en el caso de la tutoría entre iguales cambia daño por apoyo por ejemplo con los testigos ¿qué hacemos? las personas que lo están viendo llega nuestro hijo y dice es que se están metiendo cada día con Ramón ¿a ti qué te parece? pues a mí me parece muy mal ¿qué quieres que hagamos? ¿qué podemos hacer? ¿quieres que se lo diga la tutora? ¿le dices tú? ¿le dices a Ramón algo? ¿a qué nos comprometemos? ¿para qué? para generar ese cambio eso son las acciones básicas siempre se empieza por la conciencia al final es una postura personal y lo importante al final siempre que intervengamos es conseguir un cambio cuando una familia va a un colegio a hablar con los profesores o cuando un profesor recibe a las familias no nos podemos levantar de la mesa sin haber acordado cambios ¿qué va a ser diferente a partir de ahora? ¿qué cambio yo con mis hijos? ¿qué va a cambiar el colegio? ¿de qué manera vas a establecer una seguridad? ¿de qué manera vas a cambiar que los espectadores participen? ¿de qué manera? ¿de qué manera? ¿de qué manera? lo importante a la hora de poder intervenir la intervención definitiva ¿qué cambios voy a hacer en la familia? ¿qué cambios va a hacer la escuela? y nos coordinamos y si todo cambia todo cambia porque si nada cambia va a seguir lo mismo volveremos la semana que viene y será peor porque ha pasado más tiempo el cambio es el objetivo final cambiamos la convivencia cambiamos la mirada cambiamos la conciencia estamos construyendo colegios mejores y también mundos mejores si quieres que algo cambie hay que ser proactivo pregúntate ¿qué puedo hacer yo? y empieza a caminar las personas reactivas siempre están buscando quién tiene la culpa es que miren las familias es que vienen de primaria muy mal es que en el curso anterior es que es que las personas proactivas dicen ¿y yo qué hago ante eso? para mí es un gusto enorme estar con todos ustedes con 107 personas que son seguro personas proactivas porque estáis aquí porque tenéis curiosidad porque tenéis inquietud porque os estáis formando porque creéis que esto se solucione porque creéis respuestas y es maravilloso poder estar con todos vosotros aquí compartiendo y espero de corazón que hoyos que yo haya podido cambiar algo en vosotros algo en vuestra manera de ver en vuestra manera de entender que hayamos podido ampliar la mirada ampliar la conciencia y para ser mejores y si nosotros cambiamos cambia también nuestro mundo y cambia el mundo por eso os agradezco enormemente y os voy a pedir una última cosita no sé si podremos ah, no podremos qué lástima os iba a pedir que me pusieseis en una hoja una palabra una síntesis de lo que os lo que os ha parecido esta charla con qué os quedáis qué os ha aportado una palabra nada una impresión final algo que sea será difícil de sintetizar pero no sé a mí me particularmente pues yo pondría satisfacción ¿no? porque encontrarme gente de todos los países de todas las situaciones pues la verdad es que para mí es maravilloso entonces pues tengo tengo mucha satisfacción de que esto sea así por ejemplo no sé algo que se os ocurra algo que os haya que os sintetice qué os lleváis de aquí qué os ha parecido esta cuestión mientras os voy a poner aquí mis contactos ahora abriré el chat y empezaremos a revisar las preguntas para contestarlas ¿de acuerdo? ahí tenéis mi correo electrónico para lo que necesitéis por supuesto mis redes sociales y las redes también del programa Tutoría entre iguales es maravilloso la verdad estar con personas así comprometidas como vosotros y pienso que son grandes oportunidades para al final todos estamos generando esos entornos que decíamos al principio voy a abrir el chat ok vamos a ver Colombia Guadalajara qué bonito en breve espero estar en México en México otra vez creo que en un par de meses tendré la suerte es que sabéis bueno los de México me traje habanero bravo y me he quedado sin ya y cuando estás allí al principio te cuesta pero luego lo he echado de menos la verdad Panamá Costa Rica me preguntan esta reiteración en el tiempo cada cuánto es quién decide cuando hay reiteración es una gran pregunta todo el mundo dice que es maltrato reiterado pero nadie dice cuánto imaginaros que dice va el alumno a la profesora le dice no es que me están dando collejas que es golpes aquí en la nuca que me están dando collejas y cuántas te han dado cinco pues hasta que no llegues a diez no es acoso es muy difícil no hay ningún tratado que diga un número yo diría que una vez en Portugal me dijo una maestra que ellos tenían un criterio que era si era antes de Navidad no era acoso no era reiterado si era después de Navidad como había pasado tres meses ya se podía considerar bueno realmente no es así no realmente es el tiempo que llevas normalmente cuando ellos lo dicen lleva mucho tiempo sufriendo no hay un baremo exacto que digan tiene que pasar tres semanas exactas para que sea acoso escolar depende mucho de la intensidad si te llaman por ejemplo huevo como a Ramón mejor no es tan intenso pero si te están golpeando cada día no hace falta esperar mucho más tiempo para poder actuar en todo caso ante una queja hay que actuar para que no llegues si realmente le pasa hace poco tiempo mejor porque cuando la violencia se repite se normaliza la clave está en si se ha vuelto normal la violencia vamos a ver más os he hecho trabajar tengo el chat aquí bueno 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 me encanta muchísimas gracias estoy encantado ha habido personas que han sufrido que lo están diciendo aquí en adolescencia uno fue víctima después defendía a las víctimas es muy como el tipo Iñaki por ejemplo es un incansable luchador contra el acoso actualmente fantástico la vaca la he visto muchos estáis entrenados el link del certificado eso ya lo dirán a ver ah mira también están están de Trencats también que es una una asociación con la que he tenido el gusto de colaborar hace poco saludo a los amigos de Trencats conciencia sabiduría esperanza gracias reflexión que Dios le pague por compartir muchísimas muchísimas gracias de verdad maravilloso excelente ponencia avanzar contagioso gratitud oportunidad cambio ideas conciencia empatía valentía motivador reflexión estoy emocionando casi por momentos madre mía qué bonito cuando acabas un tema de acoso de violencia escolar y acabas con estos mensajes de esperanza y de ilusión es el pelo de punta no porque ya evidentemente no me da pero de verdad que se me pone hasta la piel de gallina activación aprendizaje conciencia gente de cambio maravilla aporte valioso se puede ver en diferida no lo sé el papá de Kira también está de trencats encantado de veros por aquí lástima que no los puedo ver pero bien ya sé que estás ahí muchísimas gracias por estar aquí ya hablamos estoy también trabajando un poco con con el tema de Kira que será un ejemplo para que no suceda nunca más ahí estamos para que no pase nunca más Monterrey bonito lo esperamos en México ay sí 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 ya tengo ganas ya cuando has mencionado el paso de restauración para actuar con el agresor a qué se refiere exactamente bueno es el daño que yo he hecho tengo que repararlo de alguna manera si yo qué sé si le has roto un cuaderno es muy sencillo se le compra un cuaderno de acuerdo pero y el daño moral cómo se lo restauras tienes que apoyarlo tienes que concretar con él ahí yo tengo un amigo de que es director de un colegio de Madrid que se llama Jesús Pernas que también es un crack en temas de ciberacoso y él con la restauración lo hace los que deciden es el resto de la clase los chicos son mucho más exigentes que los profesores entonces si por ejemplo él decide que tiene que pedirle perdón y le pide perdón se le pregunta a los compañeros ¿os lo creéis? si ellos dicen pues no lo ha dicho de verdad pues tienes que volver a intentarlo así hasta que lo consiga un día dos días tres días entonces cuando el arrepentimiento es sincero entonces lo valoren los propios compañeros restaurar es hacer algo por el otro lo que decía sé cómo te he hecho daño voy a hacer algo por ti ¿qué quieres que haga? lo puedo pactar con él ¿vale? el caso sencillo de romper una cosa es volverla a arreglar pues en el otro es decir pues si no te he dejado participar en las fiestas pues ahora iré a las fiestas contigo ahora no sé qué tienen que pactarlo entre ellos ¿cuál es el punto de restauración? lo he dicho si me he metido con él o me he burlado en un grupo de whatsapp me tengo que restaurar ahí tengo que decir oye me he equivocado pido perdón pedir perdón muchas veces es un acto de restauración siempre y cuando la víctima conceda ese perdón ¿de acuerdo? el que da el perdón realmente es la víctima como he ido a mi sobrino tiene 15 años y la escuela ataca mucho le dice que debería suicidar terrible hay que actuar Carla hay que actuar no lo permitas tienes que ir a hablar tienes que ir a hablar con la escuela tienes que acordar cambios ¿qué va a cambiar? eso no puede ser porque al final de tanto repetirlo se normaliza y la víctima se lo acaba creyendo ¿de acuerdo? mucho cuidado no lo dejes pasar ahí tienes mi correo si quieres me hablas o está también la asociación Trancats que están aquí también que te pueden ayudar también no lo dejes pasar ¿de acuerdo? actúa y actúa con la escuela preferiblemente acoger apoyar actuar Santo Domingo que bonito tengo labios leporinos de tuve muchas burlas claro porque siendo adulto y psicólogo me doy cuenta que solo tres o cinco niños me hacían vivir exactamente son menos la gran mayoría tienen miedo la gran mayoría se morían por ayudarte es así y cuando estamos así sometidos solo nos fijamos en eso tres y nos pensamos que son los que realmente dominan y no es así importante tener eso de vista los agresores delimitar solo a los agresores no a todos hombre mi amiga Cristina me envió una manzanita roja le tengo mucho cariño he trabajado mucho con ella en Galicia eso que hemos estado hablando antes saludos Cristina ya se ha hablado con la terapia pero más ya me dices Carla que ya se ha hablado con los papás de los vosotros no tenéis que hablar con el papá de los muchachos tiene que hablar la escuela no tenéis que hablar vosotros es la escuela la que tiene que hablar y bueno terapia terapia puede ir bien según como esté pero la terapia no le va a ayudar a solucionar el problema del conflicto en la escuela hay que solucionar el problema en la escuela paralelamente a la terapia si no va a estar sometido a esa tensión ¿de acuerdo? no es suficiente la terapia el problema no es suyo el problema es de los otros que se meten con él no lo pierda de vista hablar con la escuela fundamental hablar con la escuela si queréis y según como vaya enviáis un correo habláis con la asociación Transcats y os van a orientar perfectamente de cómo se puede hacer todo eso de verdad pero no lo dejes pasar donde títulos gratis lectura lecturas para aprender más del tema bueno yo os he comentado antes el libro de Steve Alistijero que está aquí también de espectadora también un lujo un lujo enorme y es un libro es una novela es una novela sobre la historia real para saber cómo términos de bullying y todo esto yo os recomendaría los libros de María Zisman también una entrañable amiga de Argentina de libros de bullying también son bastante bastante útiles ahí os ponen en el chat que necesite un contacto puede hablar con Trencats con info arroba trencats.com yo colaboro con ellos también en algunas cosas en fin nos van a ayudar bien a raíz de los papás de Kira es es fantástico tienen buen corazón y buen iniciativo y os pueden ayudar mucho la terapia con el agresor la terapia con el agresor que generalmente ¿a qué tema se enfoca? supongo que será la terapia con el A o que será con el agresor bueno si es una intervención pedagógica lo que hacemos es lo que he explicado antes es modificar la conducta vamos a quitarle los refuerzos positivos si nadie se ríe si nadie se calla deja de hacerlo si estamos hablando de un trastorno de personalidad ya sí que tiene que ser una intervención clínica y ahí yo ya no voy a decir no es especialmente mi área de trabajo no te puedo decir qué estrategia sería más más adecuada para un trastorno de personalidad para una psicopatía para un disruptivo eso ya tiene que ser con especialistas dedicados al tema pero la intervención pedagógica tiene que ser que tanto sea como sea la familia como tanto sea como sea el chico no pueda maltratar a los demás porque el entorno no se lo va a permitir si no es que la familia es muy desestructurada y tal da igual el chico va a tener que comportarse porque si hace algo los demás le van a mirar y le van a decir no te vamos a permitir que hagas esto el empoderamiento es de los chicos y ellos son los que van a decir no lo hagas de acuerdo las manos sirven para muchas cosas sirven para pegar sirven para hacer daño sirven para acariciar sirven para echar una mano a la persona simplemente el contacto de una mano te da fuerza para saltar una grieta o una altura considerable las manos saludan desde el corazón las manos evitan trátame con cariño no te lo voy a permitir las manos sirven para muchísimas cosas juguemos con las manos tendámoslas y unámoslas con eso podemos llegar mucho más lejos me hablan también a ver qué opinan de la inspección educativa he trabajado he llevado he sido presidente de una asociación contra el acoso durante 10 años y cuando estás en una asociación contra el acoso lo que te llegan siempre son los chicos las familias que no han tenido respuesta por los canales habituales los canales habituales tienen que ser suficientes para si me pasa algo hablar con la escuela que se solucione cuando eso no funcione llegan a las asociaciones entonces cuando llegas en esos casos de extremos la confianza está rota la comunicación es delicada están las situaciones bloqueadas tienes que intervenir en muchos niveles tienes que intervenir con los inspectores y los inspectores hay de todo su deber es que se hagan cumplir las normativas entonces bueno puedes encontrar personas que te ayuden que los he encontrado muy valiosos y puedes encontrar que si se ha hecho el artículo 4 ya es suficiente si pensamos que inspección nos va a solucionar el problema de acoso no lo tengamos tan seguro busquemos todas las vías posibles ¿de acuerdo? por ejemplo me están diciendo el maltrato de los autistas un tema muy muy importante el autismo Asperger son chicos que por sus propias características son parte tienen un índice elevadísimo de acoso escolar más del 90% porque están en un lado o están en otro y que tenemos lo mismo imaginaros si de acoso escolar los profesores no saben imaginaros si encima es maltrato con chicos diferentes con chicos autistas con chicos con tartamudez o como decía el compañero de antes con el labio leporino si no saben con eso se encuentran con un doble los profesores los maestros necesitan especial ayuda también dan eso y bueno hay mucha gente preparada el tema del por ejemplo el programa TEI tiene sistemas especiales para los chicos con autismo los chicos Asperger tienen un doble pivotaje de prevención el programa TEI lleva 20 años en España son 1500 centros que lo aplican tenemos respuestas para casi todo la verdad es que que bueno es una nueva manera de convivir yo no yo creo que ya estamos llegando al final estoy encantado de verdad es fantástico me voy wow muy 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 contento muy contento quedo a su disposición ahí les he puesto mis datos no duden en consultarme estoy el sábado que viene empezamos un experto de acoso escolar aquí en ISEP evidentemente es una formación muchísimo más extensa más especializada donde se trata todo a fondo ahora he dado lo que yo pienso que son un cambio de mirada dar los primeros pasos para decir podemos hacer mucho cambiando la mirada extendiendo la mano y empezando a caminar les agradezco de verdad el corazón su presencia aquí y y queda a su entera disposición ¿quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada actualidad secciones clínicas eventos vida estudiantil y mucho más podrás encontrarnos en facebook twitter linkedin instagram y youtube conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP muéstranos tu día a día comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag experiencia ISEP así podemos compartir el contenido con el resto ISEP un lugar donde las grandes cosas pasan con ISEP siempre sumas que nos vemos